Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi Señor, dilo con todo tu corazón Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Aleluya, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, mi Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, mi Señor Te amo, Jesús Te amo, mi Dios Y adoro mi Rey Con el corazón Te amo, Jesús Te amo, mi Dios Y adoro mi Rey Con el corazón Y hermano y hermana Y adoraré Y adoraré Mi Señor Y adoraré Mi Señor Y adoraré Mi Señor Y adoraré Mi Señor Y adoraré Y adoraré Mi Señor Mi Señor Y adoraré Y adoraré Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, mi Dios Te amo, Jesús, te amo, mi Dios Te adoro, mi Rey, con el corazón Te amo, Jesús, te amo, mi Dios Te adoraré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Te adoraré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te seguiré, mi Señor Te seguiré, mi Señor Te seguiré, mi Señor Aunque con lucha, con pruebas Pero tú nunca lo has dicho, Señor 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 Amén Amén De la libertad Apláudele con todo tu corazón Recibe la presencia de Dios Recibe el poder de Dios Él está aquí Él está aquí con nosotros Gracias, Espíritu Santo Hermanos Muy gozoso Delante de la presencia del Señor Que van a agradecer este santo privilegio Amén